hola gente qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal perdonad no sé si está el micro alto está abajo continuamos con dream for the longest journey y estamos aquí con el super kian o por lo menos el que yo creo que es kian después de haber hecho un super entrenamiento y otra vez estoy está dándome por culo el cable de los auriculares me lo voy a comprar inalámbrico esto no podrá por aquí porque bien están aquí quieto tendrá que tendré que hablar con alguien por ejemplo con este hombre vale hablamos con él no está mal kian hoy has estado bien ahí fuera gracias maestro pero tus alabanzas en mi abochornan la luz de la diosa ciega a mis oponentes y guía mi espada hacia la victoria tu habilidad con la espada no tiene parangón kian al igual que tu fe pero no se puede mezclar la una con la otra qué quieres decir maestro nunca debes confundir tu entrega a la fe con tu pericia con las armas la religión y la guerra se combinan igual de bien que la paja y una antorcha encendida como puede ser eso esgrimo mi espada en nombre de mi fe y mi fe es el escudo que me protege son como dos anillos entrelazados o como dos serpientes que se devoran las colas por dios que no dejes que la retórica de ciegue kian te he enseñado bien no caigas en eso pero la misión garmon política desde cuando eres una mujer dedicarte a esa misión es malgastar tu potencial y tu tiempo un gran talento conlleva una gran responsabilidad hoy esa frase ser un hombre poderoso kian pero en vez de ello has preferido ser una marioneta una marioneta bueno nunca probaste mi vocación pero he encomendado mi vida a la diosa y he jurado defender su palabra la palabra de la diosa necesita tu protección y has consagrado tu vida a las seis no a la diosa no confundamos las cosas en este asunto nunca estaremos de acuerdo maestro soy un apóstol de la fe y debo mil perdones apóstol discúlpame maestro sí hija en las seis han requerido tu presencia apóstol cuándo disculpa apóstol han dicho que te llevaré inmediatamente gracias maestro perdóname claro kian estás disculpado seguiremos con el entrenamiento sin ti a mano nozan a la palestra y esta vez procurar no esgrimir las espadas como y a las histéricas por favor apóstol corre prisa parecéis dos enamorados sígueme apóstol vamos ah hija que me voy chocando con las paredes vale por aquí aquí es hola están esperando apóstol aportó hacer aquí vale me equivocado vale no matarme no me matéis por ello esto son las seis o los seis espérate hay alguien que yo conozco apóstol discúlpanos por molestarte mientras entrenas sabemos que estás ocupado con los iniciados pero este asunto no puede esperar a montar acabamos de recibir unas noticias del ejército del este que nos preocupan sobremanera querido apóstol tenemos una misión muy importante para ti sí señor ya sabes que en el este todavía hay quienes combaten nuestros esfuerzos por unificar sus fracturadas naciones y llevar la palabra a sus impías vidas la misión permanece intocable por supuesto nada debe interponerse entre la gloria de la diosa y los extraviados que han perdido su luz pero aún hay quienes prefieren oponerse a nosotros esos paganos descarriados se han convertido en un peligroso obstáculo en el camino la resistencia necesitamos que viajes a las tierras impías del este para llevar la palabra a los herejes hay un hombre que dirige a esos pocos rebeldes a esos insurgentes un hombre cuyas manos chorrean con la sangre de muchos de casta pura un demonio debes ir esta noche a los puertos apóstol tomar una nave de las nubes y dirigirte a la ciudad de marcuria cuando alcances tu destino buscarás a ese hombre a ese carnicero lo llaman el escorpión debes buscarlo y convertirlo al derramar su sangre renacerá en una nueva vida donde puede que encuentre el perdón en la gloria de la diosa encuentra a ese líder rebelde a ese escorpión y que tu hoja bese su garganta esa es tu misión kian albane como desee y señora vuestra palabra es mi senda ahora partirás deprisa que la diosa te acompañe apóstol vale pero yo no sé que el escorpión no te pique antes de que tú le piques a él tendré cuidado señora alabada sea la diosa alabado sea el camino alabada sea la palabra alabada sea el señor amén amén venga a ver tenemos que encontrar al tal escorpión ahora que donde está el tal escorpión podemos confiar en él no en quien si no es nuestro apóstol más fiel sabe que no debe cuestionar nuestra palabra completará su misión el profeta ha sido taxativo nos jugamos mucho con esta misión es el último obstáculo según ha dicho el profeta cuando esté superado la luz de la diosa barrerá el mundo como una ola gigante ahogando a todos los infieles que ese día no tarde en llegar y que la diosa auxilia al apóstol en su misión ahora el futuro del imperio está en sus manos vale yo me preguntaba siempre quién eran las seis estas o los seis o las seis y resulta que ya las conozco porque me parece que en Dreamfall Charter no las veo o no salen creo yo no lo sé hemos hablado con las seis y vamos a volver a a hablar con el maestro a decirle che que me la aspiro que tengo una misión hola maestro esta noche me envían a los puertos una nave de las nubes me llevará al este por el océano debo partir con un que voz más rara tiene que con urgencia ya veo otro pagano que necesita conversión hay una gran oscuridad en este mundo acaso no es nuestra obligación iluminar la oscuridad con la luz de la diosa no podemos hacer que el sol salga en medio de la noche al igual que los demás debemos esperar al amanecer tenemos que discutir esto otra vez maestro parece que cuestionas todo aquello en lo que creo no tanto Kian ya sabes que soy un hombre de fe lo que cuestiono es nuestro derecho a imponer nuestra fe a los demás he estado en las tierras del este y y no es un lugar lleno de oscuridad y pecados no estaría mejor bajo el faro de nuestra fe y la piedad de nuestra diosa que quieres que te diga si hay arrogancia opresión asesinatos y miedo en aquellas tierras pero también hay belleza libertad y humildad y el día más luminoso crea las sombras más oscuras Kian recuerda eso debo partir ya maestro la nave de las nubes abandona los puertos al clarear y mi obligación me llama misión o no haz solo lo que creas correcto y no lo que los otros te digan que es correcto te veré cuando regreses me contarás historias de los orientales y de cómo rescataste a sus doncellas de una vida de pecado que la diosa sea contigo Kian que la luz de la diosa guíe tus pasos maestro Garmon las doncellas hay que liberarlas de una vida de pecado ¡Ay Zay! ¡Por fin! ¿Dónde está? ¿Alquera? ¿Alchera? ¿Cómo? ¿Estás bien chica? Anda, si está aquí ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Sigues en The Fringe es que no te acuerdas No lo sé, yo... ¿Cómo es que he vuelto aquí? ¿Vuelto? No te has movido de aquí en toda la noche un par de clientes te han encontrado sin sentido te habían drogado ¿Cómo? Eso es lo que parece he revisado las cámaras pero no han registrado nada alguien ha borrado los cristales cuando te encontramos anoche llamé a una amiga mía, una médica se pasó por aquí y te examinó dijo que estabas bajo los efectos de alguna sinte pero que se te pasaría durmiendo así que cerré la habitación y te he tenido vigilada toda la noche No es posible, he estado en otro lugar April, ella... ¿Cómo? He visto a April, eso He estado en Arcadia, el lugar del que me habló he estado allí así que es imposible que estuviese aquí Zoe, mira me he pasado a verte cada 15 minutos durante toda la noche Zoe, no es un sueño, no te preocupes no podrías haberte ido sin que me diese cuenta te inocularon algún tipo de alucinógeno sintético quizás hayas tenido unos sueños que parecían reales ¿Tú de hecho ha sido solo un sueño o real? no ha podido ser un sueño, no mejor esto... Eso es imposible, he estado allí he hablado con April no se ha mostrado muy dispuesta a colaborar pero he hablado con ella yo solo sé que desde que te encontramos has estado durmiendo nos dejaste a Emma y a mí en la mesa para hacer una llamada veinte minutos después unos clientes entraron en el reservado y te encontraron sin sentido renunciaron a su reserva sin poner ninguna pega no querían verse implicados me lo siento mucho ¿que lo sientes? no es culpa tuya que alguien te drogase, chica pero deberías pensar en la posibilidad de dejar todo este asunto antes de salir mal parada no puedo abandonar a Reza hay que seguir y seguir y seguir estoy seguro de que él no querría que te arriesgases así ¿vio alguien al que me hizo esto? ¿no recuerdas nada? no, la noche pasada es un recuerdo borroso lo primero que recuerdo es despertar en... no, no recuerdo nada aparte de The Fringe ¿cómo? yo no vi a nadie pero parece ser que nuestro amigo Marcus Crozier entró en el club justo antes del incidente y trajo dos invitadas ya me acuerdo o al menos en parte Marcus, las gemelas ¿gemelas? trabajan juntas estuvieron en el apartamento de Reza en Casa Blanca y estuvieron aquí anoche entonces deben de ser ellas las que te drogaron tal vez, pero no entiendo por qué no me... mataron simplemente es la segunda vez que me atacan y todavía sigo viva que pintara la gemela en todo esto es a no mirarle el dentado a un caballo regalado ¿estás viva? no te hagas demasiadas preguntas a caballo regalado no la mira el diente tal vez debería volver a casa mientras... después de todo lo de Marcus fue un gran error por mi parte y si Reza está metido en algo peligroso de verdad además, no sé cuál sería el siguiente paso a tomar más vale que me vuelva a Casa Blanca y espere a que Reza se ponga en contacto conmigo que se vuelva a casa Mica, ¿cómo te encuentras? un poco mareada, pero bastante bien para lo que hay ¿se ha ido ya Emma? a primera hora de la mañana tenía una función hoy en Moscú le he prometido mantenerla informada ¿y qué vas a decirle? no lo sé, lo que me acabas de contar supongo quién sabe, aunque se tratase de un sueño quizás hablases de verdad con April parecía del todo real no lo sé, necesito aclarar mis ideas supongo que regresaré a casa no tengo ninguna gana de volver a toparme con Marcus o las gemelas lo más probable es que solo intentasen asustarte parece que tu amigo ha dado con una historia muy gorda sí, solo espero que... ¿estás bien Zoe? solo la cabeza, sí, estoy bien puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites y puedo volver a llamar a mi amiga médica no hace falta que vayas a un hospital no, debería regresar a casa gracias Charlie, te lo agradezco de veras ni lo menciones chica si vuelves a la ciudad, pásate a verme y tenme informado si encuentras a tu amigo o si... si tienes noticias de April así lo haré Charlie, gracias por todo vale, es lo más importante ¿qué pintan las gemelas en todo esto? y Marcus ¿por qué le ha hecho esto a esta chica? porque sabía entonces quién era, entiendo yo, ¿no? es lo que se me ocurre se me ocurre hola, soy Karen, la del Moca Loco llevo unos días sin verte y solo quería saludar espero verte pronto por la cafetería ya no tengo a nadie con quien charla en medio de la faena vale, de aquí no hay nada y todo esto lo tengo leído Hama, Carlita esto es la conversación y esto es el diario que ella lleva vale o sea que tenemos que volver a casita a ver, era por... era por... el móvil hola querida, soy yo ¿dónde estás? hola Liz, sigo en Newport, pero estoy de camino a casa ¿hay novedades? sí, vas a ir a Japón ¿cómo? ¿Japón? he decodificado las notas de Reza bueno, la mayoría de ellas vale, solo algunas pero sigo en ello he averiguado que estaba investigando a la Wati Corp ¿a Wati Corp? ¿de verdad? Dios mío, esto es inmenso ¿qué estaba investigando? aún no lo sé querida pero estaba en contacto con dos personas de la Wati una de las cuales era la muerta de su apartamento de sus notas, interpreto que tras dejar Newport se dirigía a Wati City en la isla de Hokkaido en el norte de Japón ahí está la central de la Wati Corp me temo que de momento es todo lo que tengo seguiré trabajando en las notas de Reza y cuando llegues allá, tendré más información ¿te refieres a Japón? ya sabes, intentaría convencerte de que no fueses pero pareces bastante decidida a rastrear a Reza todas las pistas apuntan a Japón en Japón, o sea... qué fuerte yo no puedo abandonar ahora no, no en este momento es demasiado importante si abandono... ¿va todo bien, Zoe? sí y no, estoy bien no estoy herida ni nada, pero... han pasado cosas ahora no tengo tiempo para hablar de ello pero algún día se convertirá en un pedazo de historia bueno, querida ya te digo mientras, estás bien como te he dicho, seguiré trabajando con la agenda y te llamaré cuando llegues a Wati City buen viaje muy bien, Liv cuídate genial o sea, vamos a viajar a Japón no me lo puedo creer qué bueno vamos a visitar Japón Japanese eeeh me gusta esta canción y me gusta como viajan sos comodísimo supone que es un barco, ¿no? qué bueno muy bien háblame de la torre es como los azadíes grande, exagerada y arrogante nunca he visto algo igual están construyendo una escalera a los cielos quizás sea algún tipo de templo puede que no sepa demasiado del enemigo pero sé que son muy religiosos decir que los azadíes son religiosos es como decir que el sol quema su fe es todo lo que tienen si les damos ahí ganaremos no creo que sea una estrategia viable, Chawan pero es bueno saber que tienen un punto débil la fe es un arma de doble filo esa torre podría ser otro punto débil cuando estuve allí vi que aún estaba en obras han colocado plataformas de madera para que suban los obreros ¿andamios junto a la torre? en la torre misma si alguien trepa es posible que encuentre una entrada a la torre perfecto, tengo que verlo por mi misma esa torre debe de ser muy importante para los azadíes y como has dicho, podría ser otro de sus puntos débiles ¿irás sola? no hay más remedio si fuéramos varios... nos vería más fácilmente y si te capturaran alguien tendría que regresar a la ciudad con las provisiones esa es nuestra misión esa es nuestra misión, Chawan volveré antes del amanecer no bajes la guardia, Cuervo ah, vale, que a April le llaman Cuervo espérate a April le llaman Cuervo por algo, no sé pero le llaman Cuervo continuamos con April y tenemos que ir al barquito entonces al barquito... bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿qué es eso de vamos? tú nada, te quedarás aquí con Chawan, yo voy a salir ¿qué? no puedes ir en misión sin nosotros ¿cómo que no? barato no voy en misión, Brine, solo voy a dar un paseo claro, y esa chica no te ha pedido ayuda, ¿verdad? ¿qué chica? la desaparecida, la de esta... Stark la del sitio ese del que no podemos hablar te ha pedido ayuda y tú has pasado de ella eso es verdad, April, o sea, admítelo pasar, no tengo tiempo Brian ha de hacerse cargo de la situación o abrupta, no tengo paciencia para esto venga, vamos a explicar porque ya que la manejo yo a April hay que hacerlo bien, no voy a ser antipática Brian, no lo entiendes esa chica, Zoe, me ha pedido algo imposible dejé su mundo hace una década y juré que nunca volvería, por mucho lo desease hay otros asuntos que debo atender otras personas que dependen de mí, de nosotros sea lo que sea lo que esa chica pida, tendrá que encontrarlo en otro sitio hazme caso, no es imposible no es verdad si no hubieras arriesgado tu vida para salvar la mía yo no estaría aquí, no estaría luchando a tu lado y habría un montón de azadíes más por ahí corriste un riesgo al matar a aquellos soldados, pero valió la pena o no, estoy vivo y soy de los tuyos fue arriesgado, pero era lo que tenías que hacer no es lo mismo, este es nuestro mundo lo que suceda en el otro mundo no es asunto nuestro creo que te equivocas, pero da igual lo que yo piense para ti sigo siendo un crío, ¿no? Brian, Brian sí, yo también creo que se equivoca bueno, espérate que tenemos que coger esto que quería coger el dejado si hay algo que nos sobra, son armas lo que nos falta son medicinas, prendas de abrigo y víveres ¿para dónde iba yo? no, por aquí no iba yo, lleva para allá ¿y esto quién es? necesitarás ayuda esta noche, Prima iré sola quizás aún no haya toque de queda pero si voy sola es más fácil que los soldados no me descubran es verdad y yo tengo que hablar con alguien que nos proporcione las hierbas pociones y medicinas que necesitamos bueno, con Torbear en la cárcel y James comerciando con los azadíes Ciudad Vieja es nuestra mejor opción pero cierran al caer el sol pues lo haré mañana en cuanto amanezca está bien, pero tendrás que ir sola mañana Chawan y Brian se encargarán de la comida Ben Rimmel os ayudará a contactar con algunos simpatizantes que así sea por la mañana he de hacer averiguaciones en Ciudad Vieja que las estrellas te iluminen esta noche y guíen tus acciones, Eiprilán o ¿cómo lo decías tú? quememos madera quememos madera a tome pero prefiero que las estrellas te iluminen toquemos madera mmm vale, pero a ver, déjame salir na ja, na ja, ni la sombra ahí, bueno, no está mal esta ¿dónde estoy? que tiene los del restaurante este del gallo y el pollito y eso no no creo o sí ojalá pudiera sentarme, mirar las llamas y olvidarlo todo Ben Rimmel quemó todos los libros prohibidos y compró unos que tienen el visto bueno de los azadíes nadie los lee la de los lees ah no, esta es la taberna de donde estaba la donde entró desde luego el ambiente en el viajero ha cambiado desde la última vez que vine a la ciudad sí, bueno, aquí parece que haya mucha gente, pero bueno, en realidad no es que haya mucha a ver este este es uno de los pocos lugares que no han cambiado con la llegada de los azadíes salvo ese surtidor de cerveza tan... moderno vale, tampoco es que no digan mucho, o sea que vámonos para afuera oye, ¿ha intentado abrir la puerta o la pared? bueno, me pregunto si va a esponja al ciego estará por aquí ya no está a la torre, la torre por aquí creo que era, ¿no? a la izquierda, sí estamos guardando la partida y por lo visto hay unos andamios, ¿se refirirán a esas cosas? sí a esos andamios de ahí creo que sí lo que pasa que aquí no voy a poder hacer nada porque me van a ver y esta gente no se mosquea que esté una persona perdona esta zona está cerrada vete inmediatamente no te lo pediré una segunda vez sal de aquí ya me voy bien total, que tengo que hacer algo para acceder ahí sin que los azadíes me pongan pega o sea que tendré que matarlo bien, y como he dicho, a este no vamos a tener otro remedio nada más que hay que pillarlo por sorpresa y matarlo si o si eh, como era para ir agachadita así a ver si lo puedo pillar por detrás ahí como que no quiere la cosa puñetazo jajaja vamos, que lo hecho muy bien le abretorce el cuello ahí en plan de guay sube por dios, pero súbeme correctamente hey, Pri ¿dónde he llegado? aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo abierto La puerta está entreabierta Sí, pero ahí hay dos personas Si hago eso, seguro que me verá alguien Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Que te vas a quedar ahí? Los ataques rebeldes en el norte Han impedido la llegada de las materias primas necesarias Y en cuanto a los refuerzos de desadir, no... ¿Qué? Por supuesto, lo comprendo perfectamente Acabaremos a tiempo Hemos contratado a más peones Y progresamos a ojos vista Recuperaremos el tiempo perdido, profeta La torre estará lista para la inauguración Juro por las seis que no te fallaré ¿Y qué me da mi vida? ¿O no sabés algo? ¿Es que? ¿Algo hecho bien que no es que voy ahí? ¿Me verás? ¿De qué me volte? Han enviado a un apóstol desde desadir Para solucionar ese problema Dicen que es uno de los mejores Aunque no le conozco personalmente No tardará en llegar Como desees, profeta Destinaré a mi hombre de mayor confianza Por favor, yo... Sí, sí Lo has dejado sobradamente claro Y en varias ocasiones No se llegará a eso No te fallaré Todo se hará como has pedido, profeta A mí que me enteras Que la diosa ilumine tu camino, profeta Su luz se extenderá por todo este mundo Eliminando todo el mal ¡Qué cosa más rara! Debo intentar seguirlo y averiguar ¿Quién es este personaje tan misterioso Eh, eh Cuidado Espera Vamos por partes Alisa Tráeme la cena Hoy cenaré en mi despacho Bueno Ahí teníamos al profeta Que es un hombre con norma y corriente Consumido Bueno, no voy a hacer spoiler ahora tampoco Del tema Pero bueno Los que lo sabéis Ya sabéis quién es el profeta Eh Los que no Os aconsejo que os veáis Todo este gameplay entero Más el de Dreamforce Charter Y sabréis quién es el profeta Eh Bueno Antes perdonad Porque en el momento justo en que le estaba dando a la puertecita Y a escuchar No estaba grabando Cuando me he dado cuenta Vamos Habían pasado lo que es Acercarse y abrir la ventana Y empezar a hablar del profeta Una frase Básicamente Así que bueno Ya estamos aquí abajo No ha dicho que tenemos que seguir al profeta Pero no sé dónde se ha metido el profeta Así que tampoco quiero irme a una parte Donde yo no sé dónde está el profeta No me atrevo Bueno, ahí tenemos un guardia menos Bueno, entendiendo que no sé para dónde se ha metido el profeta Yo sigo por donde No sé Vale Eh Ese es el tipo que vi en el despacho de la emisaria Pues síguelo Venga ¿Qué estás haciendo de print? Debería seguirlo Me gustaría saber quién es ese profeta ¿Ves? Ahora que te descubras es otra cosa Se ha metido hacia aquí, ¿no? Sí Joder Joder, pues va muy rápido el tío, colega Ha desaparecido de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que de repente ha hecho O es que es la carga Ah, por aquí Ha subido aquí, ¿no? Y por qué se ha metido al gallo y al pollito este No, al gallo y al pollito Oye, que esté acostumbrado al gallo y al pollito Socorro El bar este ¿Dónde se ha metido? No me lo puedo creer Porque se ha metido aquí seguro sí o sí Yo lo he visto Y aquí no hay nadie No hay nadie Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Y aquí tampoco ¿Dónde se ha metido el colega? Y aquí tampoco está ¿Puedo hablar con alguien de aquí? Ahora yo no vengo demasiado a Mercurio Ah, venga, no No me gusta lo que está pasando aquí Y no puedo hablar con esta mujer A veces que se ha metido por aquí por detrás ¿Ben Rime? Sí, ¿qué pasa? Veo que has regresado, April Me alegro ¿Quieres algo? ¿Has visto un profeta por aquí? ¿Dónde ha ido el hombre del manto? ¿Quién? El hombre que acaba de entrar por la puerta Llevaba un manto con capucha Nadie que encaje con esa descripción Ha estado aquí, April Es una noche tranquila Me hubiera dado cuenta Es imposible Lo he visto entrar con mis propios ojos Vaya Chiquilla Quizás sea vieja Pero no soy ciega Ahora, si me disculpas Tengo mucho que hacer Sé que lo he visto entrar No puede haberse esfumado A ver, April Esto... Vete por aquí Por donde entró ¿Por dónde entró Zoe? Digo ¿Ves cómo está aquí? ¿Dónde va? Odio Mierda, April Y aquí estamos con Zoe ¿En Japón estamos ya? Sí, en Japón ¿Venga Liz? Sí, querida Soy yo ¿Estás? En Japón Noticias de Reza ¿Qué? Te estoy perdiendo Liz La estática va de mal en peor Parte de la malla ha caído ¿Me oyes? Apenas, esto es un caos Lo sé, tendremos que ser breves ¿Tienes noticias de Reza? Aún no Acabo de llegar a Whitey City ¿Y qué tal se está por ahí? Bueno Bueno, hace frío Pero se está bien ¿Qué tal va? Sigue funcionando ¿El qué? Contacto a Reza en Le Whitey Court Protege bien a sus puentes Mientras tendrás que encontrar Una forma de colarte En el campus de la empresa No te he entendido del todo Pero llámame cuando tengas un nombre ¿Vale? ¿Me oyes? No llevará mucho La encriptación es digna de los militares Pero casi lo tengo Bien, eso está bien Debo dejarte ya Ah, una cosa más ¿Sí, querida? Gracias Te agradezco mucho tu ayuda No seas tonta Amigo también Pondría al mundo patas abajo Solo para encontrarlo Lo sé Gracias De todas formas Vamos a que reza La conexión Cariño Volveré al trabajo Y te llamaré En cuanto tenga algo Adiós Se supone que con lo avanzado Que está este Esto todo Se pierde la cobertura En el móvil O sea Habéis dado cuenta Hay interferencia Bueno, entiendo yo Que es cobertura Pero vamos Normalmente Nos referimos a coberturas Pero pueden ser Interferencias Bueno, gente Por aquí lo dejamos Por ahora Continuamos Esto La semana que viene Con más The Dreamfall The Longest Journey Yo espero os haya gustado Si es así Dale like Suscribiros a mi canal Si no lo estáis Y todas Esas cosas Que dicen los youtubers Hasta pronto Adiós